Pimentero de la Perla en Bamba Montajón Jairutobón 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 Pimentero de la Perla en Bamba Montajón Jairutobón 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 Pimentero de la Perla en Bamba Montajón Jairutobón Jairutobón Pimentero de la Perla en Bamba Montajón Jairutobón 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 Jairut Gracias. Número 1, la cadena de la cadena de la cadena de la cadena. Número 2, la cadena de 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 la de esta manera. Gracias. 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 Segundo finalista, la yegua que porta el número cuatro, una yegua también de buenas condiciones en esta oportunidad, en el momento de galopar, la vimos que la yegua se alarga y se va balanceando de su parte anterior respecto a la comparación con las otras yeguas que manejaron una mejor reunión, un mejor desempeño en el momento de galopar. Para ella, la cinta del segundo finalista. Primer finalista, la yegua número tres, en esta oportunidad observemos la yegua, se reúne de buena forma, trochando, estable con su cabeza y galopando también hizo mejor el ejercicio que las tres yeguas que acabo de mencionar. Esta es la yegua merecedora a la cinta azul del primer finalista. Pongamos en movimiento las yeguas número dos y número uno, por favor. Las yeguas que hacen superioridad en este grupo, con buen desempeño, buen nivel de calidad, trochando, galopando también muy suaves, muy cómodas. Observemos en este instante las yeguas. No hay duda que hay una yegua que su conjunto, su conformación, su energía, su rapidez, su precisión a la hora de trochar. Una yegua con muy buen desempeño, siendo las dos yeguas disciplinadas y ordenadas. La yegua que hace superioridad en esta categoría y eso la hace merecedora. Título de gran campeona, trochadora, galopera, es la yegua que porta el número dos. Título de gran campeona reservada, la yegua que porta el número uno. La gran campeona, la gala de Cartagena. La gran campeona, la modalidad de la Garona, en Shakira de Cartagena, una nieta de Monarca, propiedad del Casmin, Montocor, Jorge Betancur. La gran campeona reservada, la bambulina de los mellos, una hija de Pimentero de la Perla en Bamba, propiedad de la María, en Calda, el Montoyon Jairo Tobón. Primera finalista para Aroma de la Judea, Arón por Princesa, de Joaquín Emilio Gómez Jaramillo, montada por Roberto Carlos Arias. Segunda finalista para Alegría de Montezuma, cónsul de Gran Dinastía en Pesadilla, de Criadero Tierra Santa, montó José Educario Geraldo. Percera finalista para Favorita de la Isabela, Encanto por Promesa de la Isabela, Jairo Eduardo Franco, montó John Jairo Tobón, número y cuarta finalista, Dulzura de los mellos, Gilgalfe, ahí segundo en Azúcar de la Sardina, propiedad de San Jerónimo, montó Roberto Arias. Pista Marinería de la Sardina, un artista para Favoritas de la Isabela, paraLink Pique Pique La campana de Cartagena, gran campeona reservada, Campina de los Medios.